¡Feliz cumpleaños a nuestra querida parroquia Tácata, 313 años! ¡Qué bonito amanecer cuando despierta la aurora! Y el ordeñador le canta, y el ordeñador le canta a la vaquita pintora Por eso digo en mi canto, por eso digo... Para que disfruten de este aniversario Y sobre todo, para traerles buenas noticias De acciones que hemos venido llevando adelante Una de las principales actividades es justamente el rescate de la cultura Ya estamos iniciando la recuperación de la Casa de la Cultura de la Parroquia Tácata Para que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros abuelos Vayan, disfruten de la cultura, se formen en cultura Y nosotros podamos avanzar Y con el sol mañanero Y con el sol mañanero